bueno y aquí seguimos con todos los amigos festejando los 27 años de vida del amigo Simba uno le dicen Simba, otro le dicen mi Simba, otro le dicen Timbita y otro le dicen gordito y vamos a repartir el pastel gracias a la amiga Laura Rodríguez buenos saludos te agradeces mucho si gracias quieren pastel muchachos el rehenes dice que en la bolsa lo va a llevar el señor de la barba tenemos aquí yo para llevarlo bueno gracias Laura Rodríguez ahí vamos a chepito chepito si aunque no te guste un pedacito como nadie lo preguntó yo quiero pastel pastel yo quiero pastel no no hay escuela no hay sí Simba se la pusieron y no fue al cumpleaños lo que le puso fue no retirar los saluditos para mayra hasta costa rica hasta tegucigalpa honduras bueno saludos ahí para omar alejandro maldonado peña saludos ahí para él y para su familia pues esperando pues se encuentren muy bien y aquí estamos celebrando el cumpleaños del amigo simba oiga muchachos quiero que le cantemos de una mañana al amigo también que va a estar de cumpleaños el 20 de este mes para el amigo josé sánchez de acá del puerto de la libertad bueno quiero que le cantemos allí diga nombres bueno pues allá vamos a cantar a las mañanitas bueno lo vamos a hacer allí 20 y 23 ahí la mañanita para los amigos especialmente al amigo josé santo sánchez seguidor del salvador go vamos a cantar vamos a cantar qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores de la vida del bautismo cantaron los ruines señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio leen levantarte de mañana mira que amaneció aplausos ahí para el amigo josecito esperando que lo cumpla feliz y que diosito le regale pero muchos años más especialmente también a Hexzebel Hernández Bueno que va a estar de aniversario en este mes también Pues ahí felicidades para esos dos cumpleañeros A Melina también Bueno para Melina también Pues ahí las mañanitas Ahí están los cumpleañeros De este mes Deseándoles pues que se lo disfruten bien Si ahora es el 19 de noviembre Oye Dígale ese ahora Dígale cuente Es que yo me acuerdo una vez que Si comentamos la fecha de cumpleaños Y él dijo Yo el mío es Por decir el 19 Dijo 19 de noviembre 19 Yo quiero saludar a una cumpleañera Muy especial para mí Voy a decirle el nombre ¿Dónde es la prima? ¿Dónde es la prima? Y ahí pues ojalá Yo le voy a enseñar el video Casi su hermana Casi su hermana El nombre es Genesis Daniela Y me recerco los apellidos Hay un saludo muy especial Para esa princesa hermosa Que ha estado cumpliendo años Hoy en este mes Le dígale dos bendiciones A esa princesita linda Sí, estaba cumpliendo cinco añitos Y nos lo van a invitar Saludito ahí para la tucaya de mi niña Y nosotros con ganas de ir a su casa Estábamos René Pues sí Y como todas las pistas apuntaban Cinco añitos Decían Y Génesis Y Génesis Tienes cuatro años Cuatro La Génesis va a cumplir cuatro Años hoy en diciembre Ya vamos a reservar el cupo ahí para ir Bueno pues aquí estamos ahí reunidos Y ahí tenemos al cumpleañero ¿Estás pendiente de la manteada? Sí Si yo no pudiera levantar yo sola En la tierra pero Les digo que no No, ya no es posible Piense la presentada en una manta Ay, una maca así Aunque le revienta el lazo Pues a ver ¿Te acordás cuando lo levantaron Allá en el tapo? Aquellos 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 diciembre Como un febrero Aquellos febrero Aquellos 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 Ya cantando por Cuba Que está buena la canción Ya 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 27 años Gracias del amigo Simba Y el pastel Gracias a Ya 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 La 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 Que No A la De De Todo Aquellos Amigos de México, bendiciones, o si está en México, pero algo de así. Por ahí va. Pero en nombre de Tania siempre me saluda, siempre me da los buenos días y todo, se le agradece. Y a la mamá de ella también, una gran amiga. Y también a Dima Medrano, gracias por el almuerzo, muchas gracias y bendiciones a él. Y también a René Mendoza, también a Ramón Oscar, García. Y también a Samuel Tobar, un saludito para él. Ayer le maté un mensaje, pero el viento me dejó. ¿Qué pasa Samuel? ¿Qué pasa Samuel? ¿Qué pasa Samuel? ¿Qué te pasa? Te perdieron de los amigos. Y también a Ana, que no me acuerdo el apellido, pero ella me va a entender. Un saludito para ella también. Y bendiciones para... Saludos ahí para Freddy Rivas, saluditos a Alan, Marcela, Víctor Manuel. Y también a Mauricio. Oscar Mauricio. Oscar Mauricio, saludo al Baitro. Ajá, saluditos, gracias. Saluditos para el Primo y para el Gato de California. Ah, también para Bessy y Torricorleto. Sí, saludos ahí. También para Mateo, saludos. Y también para Fernando Márquez, hasta España. Saludos, Fernando. Te sigue aconsejando, ¿verdad Simba? Y a Leticia también, disculpe. Te va a ganar un guiñón de oreja, dicen. Y a la Gaby. Un saludito para la hija de René Mendoza. Saludos para Edgar. Se me queda otro, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, pues ahí estaban las disculpas de Simba, para la amiga Leticia. Bueno, gracias. Saludos, Delgado también. Yo voy a mandar el saludo, lo voy a reostar, le voy a mandar a Elías Moreno. Y ese yo, Elías Moreno, tranquilo. Y ese me dijo, Daru. Ah, a José Arnival. Un saludito para también José Arnival. Así está. Saludos. Él va a mandar el nombre. Así lo creo. Bueno, saluditos ahí para Amelia García, hasta México. Para el amigo Federico Quintana, para René Mendoza. Saludos. Bueno, y aquí también para Israel Rubio. Saludos. Saludos muy especiales, para él. Este. Ahí saluditos para el amigo, hasta Veracruz, México. También llegamos con este saludo, para Genaro Salinas. También un saludo a Jennifer Alexa. También un saludo muy especial, para Max Castillo, y para Catrachito Hernández. Pero no me recuerdo muy bien. Bueno, vamos a otro saludito allí, para Patty Sandoval, y pasamos con los saluditos allí de, que tiene Dianita. Vamos a escuchar ahí los saludos que tiene Dianita. Saludos para Esmeralda Rodríguez. Bueno, pues saluditos para Esmeraldita. ¿Perdón? Jamie, saludos. Para Cibernético. 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 Bueno, saludos. Saludos para Javier Villalba. Saludos para Gerardo Oliveira. Saludos para Reina. Saludos para María Cruz. Saludos para Domingo López. Saludos para Javier Pérez. Saludos para Juan. Saludos para Ana Platero. Saludos para Francisco Ocaso. Saludos para Rami Mendoza. Saludos para Javier Martín. Saludos para Gaspar. Saludos para Nidia. Saludos para Martín Castillo Villena. Saludos para Yami Fuentes. Saludos para General Dabartista. Saludos para Pablo Alejandro Gutiérrez. Saludos a todos los que nos siguen viendo en la plataforma de YouTube. Ahí enfrente de su pantalla. Saluditos a todos. Besos a todos. Saludos. Dispárenlo. Saludos para el amigo Aver. Saludos para la amiga Lorena. Saludos para Lorena. También para el amigo Teto. Saludos para todos. Saludos para todos. Nos sentimos muy felices con todos los amigos ahí saludándolos. Bueno pues ahí las disculpas por algunos que nos hayan escapado y que están pendientes ahí los saludos y también muy felices aquí de tener a Clary. De muy poco comparte ya con nosotros pues ahí tenemos que tener cuidado. Así es de que las felicitaciones porque ya casi va a ser madre otra vez. Y don Ramón. Yo voy a darnos saludos a todos. Bien, va a dar más de Clary. Clary. Voy a darnos saludos que venían acá. Felicitados. Un saludito para Jeremías. Saludos. Un saludito para Mayra Romero. Saludos. Uno para Yanira. Saludos. Cristian. Saludos. De Damian. No. Sigamos ahí. Bueno, pasemos, pasemos. Miriam Garcías. Miriam Garcías. Génesis. Bueno, ahí seguimos con los saluditos y el otro tiene más. Anayeli Hernández Jesús Basante. Anayeli Hernández. Germán Rodríguez. Miriam Aguilar. Gloria Machado. Miguel Antonio Morales. Ana Méndez. Saludos. Luis Cinfuentes. Saludos. 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 Giovanni Arita. Saludos. Saludos. Céline Méndez. Candy Ramírez. Saludos. Víctor Castillo. Saludos. Dionisio. Ayala. Alba. Dí. Saludos. Dí. Saludos. Y Nevi López. Son todos saluditos ahí. Un solo chinchero que se le iba a ir. Igual yo ahí te daré unos saluditos que nos han solicitado. Saludos para Lucía Ramírez. Saludos. Para Amado. Para Anco Díaz. Saludos. Saludos. Para Yeli González. Saludos. Saludos. Josefina Martínez. Saludos. 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 Para Lilian García. Saludos. Saludos. Oscarito Benítez. Saludos. Saludos. Para Tito M. Saludos. Saludos. Para Alma Ramírez. Saludos. Eli Hernández. Saludos. Oscar González. Saludos. Teresa Sánchez. Saludos. Abel Valdés. Saludos. Saludos. Mario Bosualco. Saludos. Irma Cardoza. Ana Silvia Hernández. Saludos. Edith Reyes. Saludos. Saludos. César. Saludos. Freddy Flores. María Luis. Luis. Saludos. 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 Saludos.